¿Y a qué sale eso? No lo sé, tal vez Bonnie esté soñando ¿Qué pasa si soña con que Scrap Baby se lo come? ¿O te imaginas que ande corriendo en un refrigerador gigante y que Scrap Baby lo persiga? Eso sería divertido ¡Deja de jugar con la mente de Bonnie! ¡Él es muy sensible! Oh, creo que ya llegó el doctor Ah, ok, vamos, vamos a traerlo por aquí ¡Guau! ¡Es hermoso aquí! ¿Dónde estoy? ¿Nunca creí? Que caer del pasto sería tan increíble ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Chocolate! ¡Y lechita! ¡Este es el paraíso! ¡Qué bueno! ¡Qué bombón me llevo aquí! ¿Ah? ¿Por qué escucho a cumbias? Ah, quién sabe, me imagino que ando a haber traído a alguien con cumbias ¡Bonnie! ¿Ah? ¿Ah? ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién eres? ¡Ay, no! ¡Ahí está Scrap Baby! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene por las carnes! ¡Me va a matar! Necesito brincar ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mi estómago! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La necesito agarrar! ¡Ah, ya acá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! La tengo, la tengo Ay no, ya llegué al final del refrigerador Hey, tengo una idea Ahí viene Si en el otro mundo caí en pasto A ver en qué caigo Estoy bien Gracias, gracias Gracias, santo, Kevin Que me has salvado Hey Volvió a mi tamaño normal No me había dado cuenta Ya no soy Hey, me estoy hundido de nuevo Será mejor que ella me hunda Hey, tú ¿Has visto a Bonnie? Acércate, tonto Más, más Ay, no tanto Hey, ¿por qué me estoy hundiendo? Rápido, dime dónde está Bonnie ¿De nuevo? Esto es el ciclo infinito Ay no, de nuevo hacer esto Hey, ya no me estoy hundiendo Uy, 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 uy ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Baby Y tú me imagino que eres la yo de futuro extra Baby, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué eres tan grande? Tengo miedo junto a Freddy Tranquilo, bombón ¿Qué hacemos aquí? Pues verás Nosotros como animatrónicos Como parte del sueño de Bonnie Venimos a parar aquí Las armas abandonadas Nuestro propósito Es tormentar a Bonnie O a veces hacerlo sentir demasiado bien Para que tenga un alegre día Un sueño bueno O a veces pesadillas ¿Y qué hacemos aquí? Si nosotros nos salimos de nuestro papel Como los villanos O como los buenos de los sueños Venimos y tratamos de seguirlo Venimos a parar aquí De donde no hay salida Más que Bonnie Si logra probar todas las pruebas Y no se ha despertado Puede venirnos a salvar Uy, genial Entonces Scrap Baby Se queda encerrada de por vida ¡Gracias!